... Sayad Hussaini y Alisa Farhang quieren ser los primeros esquiadores arganos en unos Juegos Olímpicos. Empezaron a esquiar con patines caseros en las montañas de Bamillán. Gracias a una asociación suiza pudieron trasladarse a San Moritz para entrenar. Tres años después es el momento de demostrar cuánto han aprendido. ¿Podrá su sueño olímpico hacerse realidad? En esta sesión el entrenador Andreas Hussaini está más atento que nunca a los detalles. Alisa y Sayad necesitan mejorar su postura sobre los esquís para alcanzar más velocidad. Faltan tres días para su primera competición de la Federación Internacional de Esquí. Representamos a Afganistán por primera vez en la historia del esquí en el mundo occidental. Ya llevan dos años entrenándose aquí, en San Moritz. Cuando llegué era un principiante. Perdía el equilibrio y me caía todo el tiempo. Sus objetivos ahora son el Mundial, en febrero de este año, y los Juegos Olímpicos de invierno, en 2018. Estamos trabajando en que mantengan estable la parte superior del cuerpo. Es bastante difícil. Es el segundo o tercer día que usan los esquís largos, con los que cuesta girar. Tienen que acostumbrarse. A lo que ya se han acostumbrado los dos afganos, hijos de campesinos, es a la vida en San Moritz. Este elegante centro de esquí en los Alpes suizos es un mundo nuevo para ellos. Pocas veces visitan el pueblo, pero cuando lo hacen, siempre descubren algo. Esta galerista cree que Sayad y Alisa son ricos, y les muestra sus cuadros más caros. Los jóvenes no saben quiénes son la mayoría de los retratados. No nos interesan las compras. Estamos aquí para esquiar. Nos gusta pasear y esquiar. Agua de la llave en lugar de champán. Es el tercer invierno de Sayad y Alisa en el albergue juvenil. Las comidas sencillas en el ruidoso comedor son una faceta menos conocida de San Moritz. Por la noche toca sacar los libros. Uno estudia periodismo y el otro derecho en su lugar de origen, Bamiyan, una provincia en el centro de Afganistán, al noroeste de Kabul. Con una altitud de más de 2.000 metros y abundante nieve, alberga la única competición de esquí del país. O reto afgano de esquí. Fue idea de un suizo, Christoph Sürcher. Como en Afganistán no hay telesillas, los competidores tienen que ascender a pie 500 metros. Deslizándose sobre la nieve profunda, se regresa al valle. El éxito de Alisa y Sayad en pasadas ediciones se convirtió en su boleto hacia Europa. Me cambió la vida. De otra forma, nunca hubiese podido esquiar en Suiza. En San Moritz tienen muchos apoyos, reunidos en torno al Bayam Esquí Club, cofundado por Christoph Sürcher. El club está contribuyendo a construir un centro de esquí en Bamiyan, con Alisa y Sayad como embajadores. Se han integrado maravillosamente, han superado el choque cultural, y creo que la gente los quiere, todos se alegran de verlos. Gracias a la versión suiza de la Afghan Ski Challenge, la asociación reúne fondos para financiar la estadía de ambos jóvenes esquiadores. La diferencia es que en la versión original afgana, los competidores se lo juegan todo. Además, en Suiza, el descenso transcurre por pistas más preparadas. Es muy divertido y es fantástico ver que todos los participantes se lo están pasando bien. Todo el mundo está riendo. Tras la carrera, los participantes se relajan en el Bayam Esquí Club, un bar que, pese a estar en el centro de San Moritz, destaca por su ambiente sencillo con un toque afgano. El bar está funcionando muy bien porque este ambiente informal llama la atención en San Moritz. Muchas personas que viven aquí no son turistas y no quieren gastarse 20 euros en una cerveza, ni estar siempre rodeados de la alta sociedad. Aquí el ambiente es más distendido. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, los dos afganos toman, como siempre, el primer autobús que lleva a las pistas, pues quieren entrenar sin turistas. Pero hay una tormenta y la estación está cerrada. De nada sirvió levantarse pronto. A veces resulta difícil y si encima vienes aquí y ves que los ascensores están cerrados, ya no sabes qué hacer. Como no pueden esquiar, deciden entrenarse en el gimnasio. Los dos proceden de una región ubicada a gran altitud, por lo que tienen mucho fondo físico, pero cuentan con menos masa muscular que sus competidores europeos. Así que tienen que hacer muchas pesas. Necesitamos desarrollar más la potencia física para controlar mejor los esquís. Por la tarde, la tormenta amayna y pueden ejercitarse en la pista. Hoy entrenan su equilibrio sobre un solo esquí, casi con el mismo éxito como empezaron a aprender a esquiar en Afganistán. Lo hicieron sin profesor, por lo que se acostumbraron a hacer movimientos erróneos. Hay muchos vicios en las posturas que no resulta fácil corregirlos. Pero, pese a ello, hacemos todo lo que podemos para que obtengan las mejores marcas posibles en la competición. La noche antes de su primera competición, Alisa chatea con su hermana, que está en Kabul. Sayad comparte sus experiencias en Facebook, plataforma en la que tiene 2.000 seguidores en su país. Las redes sociales son para ambos un antídoto contra la nostalgia. Este lugar es muy bonito y agradable, pero mi vida está en Afganistán. Mi familia, mis amigos y mi hogar están allí. Extraño mucho a mis padres y la vida en general en Afganistán. Pero cuando quieres participar en unas olimpiadas, estás dispuesto a pasar mucho tiempo lejos de casa y a tener nostalgia de tu país. Antes de la carrera, exploran la pista. Está nevando y la visibilidad no es buena. Y la nieve está helada. Las condiciones son difíciles para debutar en el slalom gigante. La última charla en la cabaña antes de la competición. Christoph Surscher también ha venido. Hoy se verá si su idea funcionó y si los dos afganos logran sus primeros puntos para clasificarse para las olimpiadas. Tengo que confesar que estoy un poco nervioso. Bueno, casi estoy más nervioso que los chicos. A ellos se los ven muy tranquilos. Supongo que eso se debe a la buena preparación que han recibido de Andreas y del resto de los entrenadores. Pero competir contra las jóvenes promesas del esquí europeo es un reto insalvable. Terminar entre los diez primeros es misión imposible para los afganos. No importa tanto la clasificación. Lo fundamental es que estamos aquí compitiendo. Sayad sale el penúltimo a la pista. La nieve está congelada y, antes de él, 90 esquiadores dejaron profundos surcos en el recorrido. Su mentor espera en la meta, hecho un manojo de nervios. El último en saltar a la pista es Alisá. Alcanza la meta muy fatigado, pero logra los primeros puntos para Afganistán en la historia del esquí. Ha sido muy difícil. Estoy contento de haber terminado. El próximo reto serán los campeonatos del mundo que dentro de dos semanas se celebran en St. Moritz. Una etapa más hacia los Juegos Olímpicos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.